¿Qué pasaba con los trabajadores de P.A.T.? Ahí estamos viendo a los periodistas, a los camarógrafos, productores, directores de prensa, todos juntos acompañando a tres compañeros que se suman a la huelga de hambre. Hablamos de Gani Áñez, presentador, el periodista Jesús Aponte, y también del camarógrafo Franklin Romero. Ahí los ven ustedes a los tres en pantalla, está Jesús Aponte, ingresando a la carpa donde están los huelguistas, que sigue Franklin Romero, después hará su ingreso Gary Áñez, y así eran recibidos. Estamos defendiendo un principio, el principio de la libertad de expresión, el derecho de todos los ciudadanos, no es un derecho de los periodistas, es el derecho de todos. Hay que convocar a los sectores sociales. Los sectores sociales se deben unir, estamos hablando del derecho de maestros, de trabajadores de salud, de todos. Desde diferentes escenarios hemos dicho lo que pensamos, hemos defendido nuestra libertad de expresión, no solamente de los periodistas, de los medios, sino de todos los ciudadanos, ahora toca estar en las calles, y estamos en las calles con la firme convicción de que la libertad de expresión es un derecho humano y la tenemos que defender. ¿No se descarta que ingresen el piquete huelga de hambre en los próximos días? No se descarta nada, creo que esta protesta está creciendo a nivel nacional, las firmas están recolectándose en otros departamentos, y es muy importante que la ciudadanía ha tomado conciencia de que esta es una lucha de todos, para que todos podamos ejercer ese derecho que es inherente a cualquier ser humano, que es el derecho a expresarse. La cesta unida, jamás será vencida. Periodistas de la red P.A.T. ingresaron con pancarta y estribillos acompañando a José Gariañez, Jesús Aponte y Franklin Romero, quienes se sumaron al piquete de huelga de hambre. Estamos sumando a esta lucha con otros compañeros que ya iniciaron, queremos llamar a todos los compañeros de todos los medios de comunicación, porque esta es una lucha no solamente de periodistas, sino de toda la ciudad. Los huelguistas no solo convocan a los periodistas, también hacen el llamado a la población. Y que esta generación no podía ser menos que esas generaciones. Y que teníamos que salir y defender el derecho nuestro, el derecho de nuestra gente a expresarse. Y el derecho de nuestros hijos, que son la razón por la que hoy nosotros estamos aquí. Un principio que no vamos a perder, porque como dijo Jesucristo, si alguien nos manda a callar, ¡las piedras van a hablar! Minutos antes de ingresar al piquete, se rindió homenaje a quienes están en esta lucha.